Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo cuenta su amiga Yadira Payán en este su canal, donde les platico muchas cosas que tienen que ver con la compra-venta de inmuebles con crédito Infonavit, con créditos bancarios o en general con créditos hipotecarios. Fíjense que les dije que estaba volviendo a los orígenes con respecto al contenido que les estoy publicando y he estado poniendo mucha, mucha atención a las preguntas que ustedes me hacen en cada uno de mis videos y precisamente con esas preguntas fue que decidí volver a los orígenes. ¿Qué son los orígenes? El inicio, ¿de dónde nace todo? Es decir, cuando yo quiero comprar una casa, ¿qué es lo primerito que tengo que hacer? ¿Qué es lo primerito en lo que me tengo que fijar? Pues justo en uno de los videos pasados, donde les hablé incluso ya de, ah, una vez que terminas de pagar tu crédito, ¿qué es lo que sigue? Les puse mucha atención porque me pusieron comentarios en Facebook, en YouTube e incluso me mandaron comentarios por Messenger, donde me decían, oye Yadi, yo todavía estoy pagando mi crédito. Cuando termine, ¿tengo que hacer lo mismo? Y la respuesta es sí, siempre y cuando las cosas no hayan cambiado. Porque, por ejemplo, este video lo estoy haciendo en julio del 2022. Yo les puedo decir que mi página Infonavit, perdón, mi cuenta Infonavit ha cambiado un montón. Y hace muchos, muchos, muchos ayeres, las cancelaciones de hipoteca ni siquiera se tenían que hacer a través de notarios públicos. La cancelación de hipoteca, que fue lo que les platicé en el video pasado, se hacía directamente en registro público. Es decir, era más barato y era más rápido. Pero bueno, las cosas vinieron cambiando y ahora sí se tiene que hacer antenotario. Entonces, si tú ahorita estás pagando tu crédito y más delante lo terminas de pagar, lo primero que tienes que hacer es confirmar que lo que viste en aquel video todavía sigue vigente. Las cosas cambian, chicos, las reglas cambian. Infonavit es un Big Brother, pero era importante que lo supieras. Y la segunda, otra cosa que estuvo como pregunta constante es, ok, Yaddy, eso es si yo terminé de pagar mi crédito de manera regular. Es decir, yo estuve abone y abone y abone menos lo que me descontaba mi patrón y terminé de pagarlo. Sí, esa es la forma correcta. Pero si yo decidí vender mi casa y obviamente con el producto de la venta, que está mal llamado traspasos, porque eso no es un traspaso, eso es una compra-venta con un pago de un pasivo que tú tienes. Entonces, cuando tú estás vendiendo tu casa donde aún la debes, ahí funciona un poquito diferente. En el video pasado yo te decía que tú liquidabas el crédito, tú tenías que solicitar la cancelación de hipoteca. Si decides vender tu casa con otro crédito, por ejemplo, entonces ahí en la misma inscripción del crédito se va a señalar cuánto es lo que debes. De hecho, parte de los requisitos es que si tú debes la casa todavía y la estás vendiendo, tienes que solicitar una carta saldo condicionada a pago, se llama. Si la debes al banco, se la pides al banco. Si la debes al Infonavit, se la pides al Infonavit. Si el que te va a comprar, te la va a comprar con un crédito de Infonavit, en la solicitud de crédito del Infonavit, ahí se establece que se le debe al Infonavit y que el resto tú pones la cuenta donde quieres que te paguen la diferencia. ¿Ok? Y en la misma escritura el notario hace la cancelación de hipoteca y además hace la compraventa, pone el crédito del nuevo que te lo está comprando con crédito, etc. Lo mismo ocurre si tú debes la casa con el banco. Solicitas una carta saldo condicionada a pago y el notario que va a ser la escritura de la persona que te la está comprando, también establece en la misma escritura el primer acto jurídico que se libera la hipoteca. Segundo acto jurídico viene la compraventa, tercer acto jurídico el crédito y así sucesivamente los demás actos jurídicos. ¿Ok? Entonces si la estás vendiendo pero todavía la debes, tú no tienes que hacer la cancelación de hipoteca a menos que la vayas a vender de contado. De contado hay que tener cuidado en algunos detalles que son muy particulares, sobre todo si eres el comprador y tú vas a comprar de contado y alguien que te va a vender la casa todavía la debe, ten mucho cuidado. El ideal es que acudas a un notario para que te dé toda la asesoría y te diga el pasito a pasito a seguir. Si quieres que lo veamos tú y yo juntos en una llamada de Zoom, dentro de todos mis videos viene la descripción de los mismos. Ahí viene un enlace donde puedes agendar una cita. Entonces insisto, si vas a comprar de contado y a quien le compras todavía la debe, ahí tienes que tener algunos detalles de mucho cuidado. ¿Ok? Pero aún así, aunque compres de contado en la misma escritura, se puede hacer la cancelación de hipoteca y también se puede hacer la compra-venta. Pero hice pausa porque esa es la situación más delicada donde tienes que tener mucho cuidado para que no salgas perdiendo si eres el comprador y vas a comprar de contado. Si eres el vendedor, es más conveniente también que te acerques a un notario para que les diga el pasito a pasito que hacer para que no haya malos entendidos. ¿Ok? Entonces, recapitulemos. El proceso que se tiene que seguir cuando terminas de pagar tu crédito es el que te puse en el video pasado. Te dejo por aquí arribita el enlace por si no lo viste. Y si tú actualmente la debes, pero la vas a vender, en la misma operación, en la misma escritura, se pueden hacer todas las operaciones y no te tienes que esperar a hacer primero la cancelación de hipoteca. Si ya terminaste de pagar y no hiciste la cancelación de hipoteca y alguien te la va a comprar de contado o crédito, también en la misma escritura lo puedes hacer todo junto y solo tienes que avisarle a la notaría con la que vas a hacer la operación y tienes que entregarle esa cartita si es que tú ya habías terminado de pagar. Perdón, pero si aún no lo terminas de pagar, en la misma escritura se hace y en automático lo hace el notario. Si este es tu caso y terminaste de pagar vendiéndola y con el producto o la venta se pagó lo que debías, lo único que tienes que hacer es después de que el Infonavit le pagó, perdón, después de que le pagaron al Infonavit lo que tú debías, entonces tienes que seguir entrando a mi cuenta Infonavit para asegurarte que tu cuenta ya está en ceros, descargar el aviso de retención y luego checar si tienes saldo a favor, ¿ok? Por el famoso bimestre de retraso. Entonces prácticamente, insisto, vuelvo a los orígenes, a las preguntas básicas, que discúlpenme, pero los asesores de pronto a veces como estamos en este ajetreo, se nos olvida, nos parece lógico y no lo es, no lo es para alguien que es su primera compraventa o para alguien que es la primera vez que liquida un crédito. Entonces, recuerda, te dejo por aquí el enlace del video del anterior donde te platiqué qué hacer en caso de terminar de pagar tu vivienda. E insisto, en la descripción de todos y cada uno de mis videos puedes encontrar enlaces que pueden ser de tu ayuda. Si quieres unirte al grupo de Facebook, si quieres una asesoría personalizada, si quieres, me estás siguiendo en YouTube y me quieres seguir en Facebook, ahí tienes todos los enlaces que puedas querer. En la descripción, si me estás viendo por Facebook, está arriba. Y si me estás viendo por YouTube, está bajito de este video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.